El Pajarillo Si sube mi corazón, él también se pone triste Y si te acuerdas de mí, todos somos muy felices Oye el lindo pajarillo, mensajero del amor Y dile a mi prenda amada, que muy soledad estoy Escuchar mi triste canto, que darás cuenta mi amor Que me muero de tristeza, que me muero de dolor Que me muero de tristeza, que me muero de dolor El Pajarillo Si sube mi corazón, él también se pone triste Y si te acuerdas de mí, todos somos muy felices Oye el lindo pajarillo, mensajero del amor Y dile a mi prenda amada, que muy soledad estoy Escuchar mi triste canto, que darás cuenta mi amor Que me muero de tristeza, que me muero de dolor Oye el lindo pajarillo, mensajero del amor Y dile a mi prenda amada, que muy soledad estoy Oye el lindo pajarillo, mensajero del amor Y dile a mi prenda amada, que muy soledad estoy Oye el lindo pajarillo, mensajero del amor Oye el lindo pajarillo, mensajero del amor Y dile a mi prenda amada, que muy soledad estoy A mis amigos de Juan de Rey La Rocita de Veracruz Órale, bailando, bailando, bailando Sí, 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 sí Mira Echale, échale, 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 sabor, sabor Uy, uy, ejea Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, vamos ahí Gracias, gracias Gracias Síganse divirtiendo Todos a bailar